Se llegó la hora, el demócrata Tim Walz y el republicano J.D. Vance se enfrentan cara a cara en un primer debate de candidatos a la vicepresidencia de este país que ha tomado especial relevancia en este atípico proceso electoral. Irán pagará muy caro por este ataque. Es la dura amenaza por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu después del masivo bombardeo de Teirán en contra de Israel y que amenaza con escalar el conflicto en el Medio Oriente. Claudia Sheinbaum rinde protesta como la primera presidenta de la República Mexicana. Miles de personas abarrotan el zócalo de la capital para dar la bienvenida a la nueva presidenta. Trabajadores portuarios en la costa de esta inician huelga histórica deteniendo el 50% del comercio marítimo y poniendo en riesgo miles de empleos y la economía nacional. Aumenta la preocupación entre fanáticos del béisbol de las grandes ligas. El legendario lanzador de Los Ángeles Dodgers, Fernando El Toro Valenzuela, ha sido hospitalizado después de un inesperado retiro como comentarista. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. Muy buena noche, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición, les informa José Armando Ronstadt. En exactamente cinco semanas, el 5 de noviembre próximo, se van a llevar a cabo las elecciones presidenciales para elegir al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Esta noche, los compañeros de fórmula de Kamala Harris y de Donald Trump se vieron las caras en el único debate vicepresidencial. Esto es lo que sabemos. Así inició el debate a la vicepresidencia entre el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz y el senador por Ohio, el republicano J.D. Vance. El encuentro comenzó con un apretón de manos en un enfrentamiento que duró más de una hora y media y donde básicamente se lanzaron algunos ataques, pero la mayoría de los golpes fueron lanzados hacia los candidatos presidenciales y sus políticas. A tan solo 35 días de las elecciones presidenciales, estos fueron los temas principales que se tocaron esta noche. La política internacional, específicamente el ataque de Irán contra Israel, el huracán Helen y el cambio climático, inmigración y seguridad en la frontera, el aborto y la violencia armada, la economía, las tarifas, la salud y el seguro médico universal y la defensa de la democracia. Ya se encuentra con nosotros nuestro analista político Ricardo Brown, que ha estado siguiendo pues muy de cerca de principio a fin este debate. Este debate, a diferencia del debate entre Donald Trump y Kamala Harris, fue totalmente diferente. Fue totalmente diferente, más cordial, más amable. Se concentraron básicamente en los temas de campaña, lo que acabas de mencionar tú, José. No creo que hubo un knockout. Algunos dirán que ganó Banz, pero por decisión dividida. Si hablamos en términos boxísticos, otros dirán que no, que la victoria quizás fue también por decisión dividida del gobernador Walsh. Me sorprendió esto, me agradó. A mí me parece que las campañas presidenciales tienen que abordar los temas de importancia para los votantes. Los más importantes en esta contienda, por supuesto, son inmigración y la economía. La economía, yo creo que supera a los demás temas. Me parece que, de nuevo, que es bueno que se hable de los temas, aunque evadieron en algunos casos respuestas firmes. Pero una cosa es proponer una forma de gobernar y otra es ganar una campaña. A mí me parece que en el tipo de campaña que se está librando y que anticipo que va a continuar así en estas cinco semanas que quedan antes de las elecciones, los demócratas tienen que ser más agresivos en el término que usamos comúnmente en cuanto a firmeza. Me parece que debió haber sido más firme el gobernador Walsh. Me parece que salió mejor, en este caso, el senador Vance, que tenía una imagen ante este debate de ser una persona áspera, ultraderechista, fanático casi, y yo creo que logró proyectar una imagen de moderación. Bueno, J.D. Vance notó la experiencia que tiene en términos de debate. Se vio más seguro, como tú dices, Tim Walsh al principio se vio un poco nervioso. Los dos lucieron también en el hecho de que evadían preguntas y respondían algo totalmente diferente, más le daban la vuelta para atacar a los diferentes candidatos presidenciales. Yo no suelo criticar a los moderadores de estos debates. Es una tarea muy difícil, pero yo creo que sí debieron haber presionado gentilmente, amablemente, civilizadamente a los dos candidatos para que respondieran firmemente. En numerosas ocasiones evadieron una respuesta firme. No obstante, sí expresaron enormes diferencias entre los temas, el mismo tema de la economía. Vance dijo que la situación económica, sobre todo en la economía de piso, la economía de consumidor, el costo de la vivienda, el costo de los alimentos, el costo del combustible, es culpa de políticas erróneas del gobierno de Harris. Apenas se refería a Biden. Él decía la administración Harris, mientras que el gobernador Walsh dijo que el actual gobierno demócrata que está en la Casa Blanca heredó una situación económica desastrosa. Por lo que dijo el gobernador de Minnesota, fueron las políticas desastrosas de Trump durante la pandemia. ¿Qué te pareció la parte final del discurso de los dos minutos que se le da a cada uno para terminar y concluir toda su participación? Empecemos con Tim Walsh. A mí me parece que, de nuevo, yo creo que se estaba esforzando el senador, el gobernador Walsh, de proyectar una imagen de amabilidad de hombre de pueblo, el ciudadano común, el que limpia, cambia el aceite de su vehículo. No sé si eso es lo que espera verdaderamente el pueblo de Estados Unidos de un candidato a la vicepresidencia que está a un latido de corazón del máximo cargo ejecutivo que hay en este país. En el caso del senador Vance, de nuevo, vimos un hombre totalmente distinto a lo que hemos visto en la campaña. Yo estoy siguiendo muy de cerca las campañas de Harris, de Trump y, por supuesto, de los dos candidatos a la vicepresidencia. Y en campaña Vance es mucho más áspero, mucho más duro. Esta vez, obviamente, quería proyectar una imagen más suave para tratar, quizás, de convencer a aquellos votantes indecisos, sobre todo en los estados clave. Como ya has dicho anteriormente, logró, en cierta forma, reinventar su imagen, a lo menos en estos 90 minutos que duró este debate. Y estos debates, específicamente el debate de hoy, puede ser inconsecuente en términos de las elecciones y en los resultados que se van a ver en las siguientes cinco semanas, como tú nos has mencionado, Ricardo. Yo pensaba que iba a tener un impacto. Antes del debate, yo pensaba que en una campaña tan reñida como esta, posiblemente este iba a ser el debate de candidatos a la vicepresidencia más importante en la historia de este tipo de eventos políticos. Yo creo que de aquí a una semana, José, nos hemos olvidado. No hay nada notable. No dijeron nada que vamos a recordar. Recordamos aquel debate en que el senador Benson se refirió al entonces candidato a la vicepresidencia. Le digo yo no, I knew JFK. Yo conocí a Kennedy. Usted no es Kennedy. No va a ser un, no es un debate memorable. Para nada. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Buenas noches. Pasamos otra cosa. Los ojos de los votantes estuvieron apuestos en este debate vicepresidencial en cada rincón a lo largo del país. Se llevaron a cabo reuniones para escuchar las palabras tanto del demócrata como del republicano en Los Ángeles, California. Fernando Mejía se encontró en una de estas reuniones y nos tiene reacciones. Yo me encuentro en el Continental Club, aquí en el centro de Los Ángeles, un lugar donde la invitación no solo fue para los miembros de un partido, aquí hubo simpatizantes de ambos partidos. Este será el único debate del senador republicano J.D. Benz y el gobernador de Minnesota, Tim Walls. Su única oportunidad de expresar sus puntos de vista ante una audiencia nacional que quizás no está familiarizada con ellos, como le está con los candidatos presidenciales. Inmigración fue uno de los temas más interesantes. J.D. Benz dijo que hay que construir una barda en la frontera y deportar a indocumentados que están inundando nuestra sociedad con drogas y crimen. Walls respondió que había habido una reducción en el fentanilo que ha entrado el país en los últimos meses, agregando que la famosa pared de Trump nunca se construyó. Otro tema con puntos de vista muy diferentes entre los republicanos y demócratas es el del aborto. Benz quiere que cada estado sea independiente en las decisiones de las mujeres. El demócrata dice que en algo tan delicado no puede estar determinado por dónde vives y que se debe restablecer el derecho de aborto a nivel nacional. Estas fueron algunas reacciones una vez terminado el debate. Me parece que tiene las opiniones, lo están diciendo muy bien. A mí me gusta, obviamente me gusta Walls más que Vance, pero me parece que está muy positivo. Este residente de Los Ángeles dijo que Benz era un buen moderador, ya que sabe debatir debido a cuál escuela de leyes y que aún no estaba decidida sobre quién votar. En cuanto a las críticas en el pasado del compañero de fórmula de Trump, J.D. Benz, dijo que no apoyaba en todo al presidente Trump en el pasado, pero culpó a la prensa, según él, de haber inventado historias que después se dio cuenta que no eran del todo ciertas. ¿Será suficiente solamente un debate, tanto de los candidatos a la presidencia como vicepresidencia, para aquellos indecisos en esos estados claves que quizás serían determinantes en quién llega a la Casa Blanca? Bueno, eso lo sabremos en aproximadamente cinco semanas. Yo soy Fernando Mejía para Estrella TV. Ahora regreso al estudio. Gracias, Fernando. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con mucha más información. Aumenta la preocupación internacional por una eminente escalada en el conflicto de Medio Oriente luego de un masivo bombardeo de Irán en contra de Israel. Imágenes y detalles al regreso. En un acto de lo que llaman una escalada del conflicto en el Medio Oriente, este martes Irán lanzó decenas de misiles contra Israel, poco después de advertencias estadounidenses sobre este ataque. Laura Ortega nos tiene el reporte de la delicada situación que atraviesa el Medio Oriente. El ataque comenzó al caer la tarde y finalizó una hora después activando las alarmas de todo Israel. Las fuerzas de defensas israelíes, con apoyo de destructores navales estadounidenses y su poderosa cúpula de hierro, lograron interceptar la mayoría de los 200 misiles iraníes que amenazaban con impactar a la población. Por fortuna, no se reportan daños significativos. El bombardeo iraní se produce en respuesta a las incursiones israelíes en el sur del Líbano contra Hezbollah. Las tensiones entre ambos bandos han aumentado tras la muerte del líder de Hezbollah, Hassam Nasrallah, en un ataque israelí. En respuesta al ataque, el ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó los hechos y amenazó a Irán con represalias. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán justificó el ataque como una respuesta legítima ante las agresiones israelíes. Mientras tanto, Estados Unidos advirtió que cualquier nuevo ataque de Irán recibiría una respuesta contundente, señalando que el más afectado sería Teherán si el conflicto se intensifica. Este ataque ha revivado la crisis en la región y ahora los civiles de ambos bandos están buscando refugio. Por su parte, las autoridades israelíes informaron que los sistemas de defensa están en completo funcionamiento para interceptar cualquier nueva amenaza. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y minutos antes del masivo bombardeo iraní en territorio de Israel, siete personas perdieron la vida, ocho más resultaron heridas. En un violento ataque con arma blanca también y disparos en una estación de tren, esto ocurrió en Tel Aviv. La policía israelí confirmó que se trató de un acto terrorista. Los dos atacantes fueron abatidos por la policía y civiles armados. Regresamos con más información. Estados Unidos aumentó a 152 el número de muertos tras el devastador paso del huracán Helen por el suroeste del país. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McCannister, confirmó que solo en su estado 36 personas fallecieron, mientras que Carolina del Norte y Georgia también sufrieron fuertes pérdidas humanas. Equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros, utilizando perros detectores y helicópteros en zonas montañosas y aisladas. Y este 2024, los incendios forestales en el estado de California han sido verdaderamente devastadores, arrasando con más de un millón de acres hasta la fecha. Las altas temperaturas, la vegetación seca y los vientos han contribuido a la rápida propagación de las llamas. De hecho, los bomberos del sur del estado de California siguen combatiendo el poderoso incendio conocido como el Line en el condado de Orange, que ya ha consumido más de 400.000 claves. Este martes, primero de octubre, se hizo historia en México. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta en la historia de ese país. Un día que sin duda quedará marcado en la memoria y también en la historia del vecino país. En la Ciudad de México, Wilco Blasquez nos cuenta cómo se están viviendo los festejos en la capital mexicana. México está de fiesta. Ya tiene su primera mujer presidenta en la historia de 200 años. En el Zócalo de la capital del país, en la llamada fiesta del pueblo, la mandataria número 66 recibió el bastón de mando, hecho de madera de cedro, que representa a los 70 pueblos indígenas de la república. Vamos a gobernar con los principios de la cuarta transformación. Por el bien de todos, no puede haber gobierno rico. Al son de la música regional y de las ofrendas, miles de personas que agarrotaron el primer cuadro de la Ciudad de México festejaron al lado de la presidenta. Entonces ahora ver a una mujer que pues está al frente del país es muy emocionante. Pero todo comenzó desde la mañana, cuando Sheinbaum llegó al Congreso de la Unión y fue recibida por una comisión de mujeres para ser llevada a la tribuna, donde una cadete del colegio militar le colocó la banda presidencial y realizara su juramento. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Para los analistas, el siguiente sexenio estará bajo la mira de muchos hombres y mujeres que le evaluarán. El sistema político mexicano puede tener una sacudida fuerte porque la igualdad de género se está imponiendo en México. Cabe destacar que en los primeros minutos de este primero de octubre, tres dependencias de gobierno ya cambiaron sus titulares. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Consejería Jurídica y también la Secretaría de Gobernación. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Vamos a otra información. A pesar de las tensiones políticas, la Navidad, creado no, no llegó a Venezuela anticipadamente. Este primero de octubre, las calles de Caracas ya lucen adornadas con luces y decoraciones festivas. Luego del decreto del presidente Nicolás Maduro, con el que buscaba infundir un espíritu de paz y felicidad tras las pasadas elecciones. Una breve pausa. Regresamos con más información. Sigan con nosotros. Estalla la huelga de trabajadores portuarios en la costa oeste poniendo en jaque a la cadena de suministros del país. Este martes inició de manera indefinida la huelga masiva de trabajadores portuarios de la costa oeste que amenaza con poner contra las cuerdas a la economía de este país. Vamos a Miami. Antonio Belchín nos explica que están exigiendo los trabajadores sindicalizados. Más de 45.000 trabajadores del Sindicato Internacional de Estibadores se han declarado en huelga después de que el contrato de la Unión de Empleados con los puertos de Estados Unidos haya expirado esta medianoche. Exigen mejores condiciones laborales. Estamos en huelga porque estas empresas están ganando mucho dinero. No nos han dado aumentos justos. Trabajamos en condiciones duras, bajo la lluvia y calor, siete días a la semana de guardia. La medida afecta a 36 puertos de la costa este que distribuyen la carga por todo el país. Un parón lo suficientemente serio porque si se prolonga mucho tiempo podría provocar un aumento generalizado de los precios de los bienes, habría menos producto disponible y una gran demanda. Incluso como pasó durante la pandemia también se podrían registrar escasez de productos. Por supuesto, esa es la presión que tienen los sindicatos, esa es la presión que tienen las compañías de transporte, la herramienta que tienen para presionar en un momento dado y pues lo usan en el mundo libre. La expiración del contrato entre la patronal y el mayor sindicato de estibadores de Estados Unidos coincide en un momento clave en la recta final de las elecciones, con encuestas que arrojan un resultado muy ajustado entre Kamala Harris y Donald Trump. El tema podría impactar de lleno en la carrera hacia la Casa Blanca. Por supuesto, esa es la presión que tienen los sindicatos, esa es la presión que tienen las compañías de transporte, la herramienta que tienen para presionar en un momento dado y pues lo usan en el mundo libre. Y todo eso en medio de la incertidumbre económica que se está viviendo en Estados Unidos con una recesión que amenaza con perjudicar el panorama financiero del país. Que también estamos en épocas de elecciones y le conviene a nuestros líderes, a todos los que tienen un puesto actual, que las cosas se vean bien, que las cosas, que la economía, que los mercados, todo se esté estimulando. El presidente de Estados Unidos ya ha dicho que el acuerdo debe realizarse entre el sindicato y la patronal y que en ningún caso el gobierno federal va a intervenir. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV. Hay gran preocupación en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Fernando El Toro Valenzuela, una de las grandes leyendas mexicanas de los L.A. Dodgers, se encuentra hospitalizado en la ciudad de Los Ángeles, California. Hasta el momento su familia ha mantenido en privado los detalles de su salud, pero se cree que es debido a una complicación hepática. Valenzuela, que actualmente trabajaba como comentarista en español de los partidos de los Dodgers, dejó de participar en las transmisiones y no regresará para la post-temporada de las ligas mayores del béisbol. Esperemos y confiamos en que el gran Toro Valenzuela se recupere de su salud. Es una de las grandes leyendas. Debería estar en el Salón de la Fama. Muy buena noche, gracias por acompañarnos. A continuación, Alex Stergios, Alexander Stergios, con Noticias 24 Horas. Yo soy José Armando Rons. Buenas noches. No.